Yo soy Sofa, y el día de hoy vamos a seguir con la serie de Far Cry Primal, es el capítulo número 4, en el que vamos a hacer misiones, muchas misiones. El día de ayer les mostré Far Cry 4, fue un día muy fresco, pero me morí muchas veces, eso sí. ¡Acaíte, perro! Morí demasiadas veces para ser verdad. Horos es un mundo duro, sin ropa de invierno. La poderosa mamut colmillos sangrento pisotea tantos árboles como Wenya. Puedes encontrar brazaletes de Wenya caídos por todo Horos. Sólo se recolecta que ellos se quedan, no han vuelto. La historia Wenya cuenta en que Tudensai, el Pichamai, engañó a un lobo para que prestara a su piel para protegerse. Para ordenar a otro animal que ataque a un enemigo de la otra porción, apunta a él, que le oprime RP y le apunta al suelo, bla 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 bla. ¡Me carga! Todos los Wenya tienen ese espíritu animal, pero pocos son capaces de crear vínculos con ellos en el mundo físico. Los Wenya se duran, se duran, se darán cuenta que su amigo murió en el momento en el recorrido de coger los cadáveres. Hay pocos niños en la tribu de Wenya. La enfermedad y la hambruna de Wenya debilitan a sus niños. ¿A dónde va? ¡Glam! ¡Glam! Componecia Ni te da recompensa ¿Podré dejar? ¿Qué puedo dejar? Los cuencos. Ahí nos vemos. Me voy con Diego. ¿Qué es Diego? Espérate. He entrado bien. Ok. Ahí. Ahí. Quedó abajo. Ahí cerra. Ahí cerra. Ahí cerra. Ahí. Ahí cerra. Esa madera no me puede servir Vámonos, vámonos Vámonos 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se perteneció. Tiene que arder. ¿Por qué no lo quemo? Ahí está. Hay aquí. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Pizarra, pizarra sirve, juntos tambien me sirven Roca Nigra del Norte, Piedras del Sur, Azote de la Gracia del Norte, Grosso de Animal, Piedra de la Naga ¿Por qué lo pase? I Donとか ok huy monos 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 Tiene la misma fuerza, solo... Tiene todo lo mismo. Menos... Menos más velocidad y ya. Cry, es lo mismo. Creación. Tengo tres puntos de habilidad. Ah, esta chida se está así. Arce del sur, piedra del sur. Rara, piedra del sur. Pulvo de roja del sur. No, 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 no. Ay, 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 ay. Me voy con Michael de Jacksonville. Arce del sur. No me voy con Michael. Tiene que ven. Tiene más chanta, Guadpati. A ver con el marco. No me voy con el barco. ¿Estás solito? Aquí no hay ni donde reclamar, bueno, pero mata a los... a los... a los... a los... A los... A los... Lo sensato bien bonito me cae Había play Estoy a punto de llegar Me gusta mi nuevo adelante Cinemática Uy la sentí cerca Atrás Tu ser huenya Tu ser fuerte Ruidoso Y es grande Nosotros seguimos osos durante dos soles Tu asustarlo Me da igual Dos soles para un oso Y un oso para enseñarles mi guerra Este mamut promete mucho Más menos así Hay una vez sombrerina y esa pie es de mamut Camina conmigo ahorita Hay el De casa Más menos Ok, más huellas Oso hambriento Ok, más huellas Oso furioso ¿Dónde te la cua? ¡Suxi! ¡Ay! Intimidante a mi león negro Creo que hay más Vamos a atacar rápido Vamos a comer los peces ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde va? No tengo esta de Karosh, esta de Xayah, el de Wogad, esta que está re difícil, Ah, pues ahí dice muy difícil, 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 eso no dice, y esto dice, muy difícil. ¡Haz el viaje rápido! La rata que suda, o si peluda, ah, 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 ah. ... ... ... Tira la vuelta 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 Se tarda mucho Será porque estoy actualizando muchos juegos Casadora gris Yaima se une a la aldea güenya Tengo muchos logros que hice En el Far Cry Primal El camina El camina a oros El camino a oros Sobrevive a la casa del mamut Consejero espiritual Tensei se une el elde a Wenya Mejora para lograr construido sus casas A prueba de lanza Repele un ataque a Udam Buen tirador Karol se une el elde a Amigo especial Dome un animal raro Casa de fieras Democita animales Arregla todo Wenya Boga se une el elde a Wenya Cartógrafo Descubre 15 habitaciones ocultas Y ya Dome un animal raro Dara 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 Que es esto Dara Dara Necesito Arce del sur Ok, vamos para allá. Ahora vas a querer casa. Yo seguí el rostro de piso, me voy a decir, ahora yo a descansar. Deben, te doy una casa de una vez. Supongo que ahora me vas a dar una misión. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. Los ojos lentos necesitan sol, temen, los ojos temen la noche. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar ojos rápidos para que haya un poco de agua. No se va a necesitar recommends. ¿Qué dice? ¿El deje rap no está disponible actualmente? ¿Cómo que no? ¿Y si lo desmarco? Quiero mi tigre Mi tigre, mi león ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Ahí te dejo un master hack Cueva de Asari Ahora que me acuerdo que ocupo para mejorar Mi garrote Pulvo de roca del sur ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Hoy tenemos un juego Tres puntos. Para el garrote, no, para el... Para el arco. Eh... Todavía no aprendes el arco doble, el arco doble ofrece rápido rendimiento y lanzar dos flechas a la vez. ¡Ahí no le di! ¡Ahí es, señor! ¡Ahí no le di! 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 Un pelo... Todo lo que diga... Un pelo tejo. ¿Por qué tiene que haber algo? Ahora si Tate quieto Voy a pegar Pero la neta ¡Suscríbete al canal! 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 Otro que atravieso. Quieto, quieto. No, no. Voy a sacar un arquito Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete